¿Qué es la incidencia delictiva del mes de enero de 2021? ¿Qué es la incidencia delictiva del mes de enero de 2021? En el año 2020 se tiene una disminución del 14% de los delitos. Si lo comparamos con enero, que es el mes anterior, estamos hablando de un 11% de delitos. Por lo que con toda congruencia podemos decir que los delitos entre enero de 2021 y el mes de 2020 tenemos una disminución importante del 14%. En lo que corresponde a los delitos de alto impacto, decirles que en enero se conocieron de 698 delitos. Si lo comparamos contra enero de 2020, se tuvo una disminución del 36% en comparación contra ese mes y en su caso contra diciembre una disminución del 9%. De los delitos de alto impacto, decirles que de los 698, 302 corresponden a robo de vehículo, 160 de homicidios dolosos, 112 de robo a casa habitación, y 62 en robo a casa habitación, 62 en robo a casa habitación, 62 en robo a comercio y 62 más en robo a transeúnte. Sin duda lo que prevalece a nivel delictivo en el estado de Michoacán durante el mes de enero principalmente fue el robo de vehículo y el homicidio doloso En lo que corresponde a la trayectoria de delitos conocidos en lo que corresponde al homicidio doloso decirles que en comparación al mes de diciembre se tuvo una disminución del 11% si lo comparamos contra enero del año anterior en el mismo mes se tiene una disminución del 6% En lo que corresponde a robo de vehículos 302 registrados en enero en el mes de diciembre 355 lo que representa una disminución del 18% Si hacemos una comparativa en lo que corresponde al mes de enero del año 2020 tenemos una disminución del 50% aproximadamente En lo que corresponde a robo a casa habitación tenemos una disminución del 6% en relación al mes anterior Si avanzamos al siguiente delito de robo a comercio se tuvo un registro de 62 contra 53 en el mes de diciembre Esto implicaría si lo comparamos contra el mes anterior de un 15% arriba Sin embargo si lo comparamos contra enero del año anterior esto implica un 53% menos Y en robo a transeúnte es un esquema muy parecido Es 62 registrados en enero, 72 en enero del 2020 representando un 16% menos Sin embargo implica un 21% más en relación al mes de diciembre Y en lo que corresponde a secuestro y extorsión decirles que no se tuvo registro de denuncias en carpetas de investigación Por lo que concluimos de forma contundente que hay una disminución total de los delitos en secuestros y extorsión En lo que corresponde a las denuncias presentadas en el mes de enero Presentarles el esquema de resultados de la Secretaría de Seguridad Pública Y de las instancias de seguridad de Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y ambas fiscalías Decirles que se pusieron a disposición en el mes de enero 431 personas por alguna conducta de carácter delictivo Decirles que de las 431 personas el 46% equivalente a 198 personas Están relacionadas en alguna de sus formas con la posesión de narcóticos 84 personas fueron puestos a disposición relacionadas por robo de vehículo 54 relacionadas con armamento y 36 por otro tipo de robos Y en el mes de enero se tuvo una denuncia importante a través del 911 Respecto a temas de violencia familiar Y 34 de ellos fueron presentados y puestos a disposición ante la Fiscalía del Estado En lo que corresponde a vehículos asegurados Tuvimos la puesta a disposición de 415 vehículos De los cuales 284 están relacionados en una carpeta de investigación con reporte de robo 96 de ellos fueron localizados como abandonados Y 35 asegurados y puestos a disposición Relacionados con algún hecho ilícito En cuanto a aseguramiento de armamento Decirles que se aseguraron 100 armas de fuego De las cuales Tenían 279 cargadores Y poco más de 6600 cartuchos útiles De estas 100 armas 53 son armas cortas Y 47 armas largas Y de igual modo decirles En el tema del narcótico asegurado En el mes de enero se aseguraron más de 150 kilos de marihuana Poco más de 2 kilos de cristal 151 pastillas psicotrópicas Y se destruyeron en diversos plantillos Más de 16400 plantas Haciendo una cuantificación En kilogramos Se presume que Logramos inhibir La destrucción De 16400 kilos Que hubieran sido comercializados Pues a través de diversos mecanismos Ya sea a través de narcomenudeo O a través del trasiego de droga Hacia otros puntos Sería cuanto a la información Relativa a las acciones Y resultados De las instancias de seguridad 5W Redactor Revista Digital Informativa